Se rumora por ahí que las feministas están aquí Ya venimos a tirar este sistema patriarcal Que nos convierte en importados Por eso es que ahora mismo bailamos y cantamos todo el tiempo Bailar ¿Y cómo es posible que ustedes, que son tan inteligentes, tan civilizados Se hagan todavía chachachón? Uy, eso se bailó allá en muchas miles de años Ahora bailamos el chachachón Mientras el sol empieza a volar lentamente Mi orquesta de los planetas básicas Tocan tú y el sedente Y el amor no solo se platica Pregunta, sacunda y practica Las señales pintadas de pósforo y cal El agua rey ¿Y cómo se agitan ríos e indicaciones? Finalmente combinan los colores pa' crear pasión Anda solitaria, no te emociones Me encantan esas almas que toman sola sus decisiones Sabiendo que el ojito va esperando que no funcione Mirando firmemente lo que eres con tus acciones Y me dicen que no me presione Me dicen que no me presione El viento habla y tú corre Sigo cuestionando que no tiene nada Toma de mi todo, yo aprendo y prendo pa' mí La luna siempre me grita Su dulzura me pita Tengo la costumbre de cuestionar Cuando lo necesito Prefiero estar calmada pero puedo ser estricta Prefiero tus palabras o contestarme Yo solita pregunto, sacunda y practica En mi jardín las gardenias crecen solita Vámonos, vámonos, vámonos Allí panza, vámonos Quedémonos aquí Yo puedo estar sin ti No quiero estar sin ti Y debo estar sin ti No, no Traigo la costumbre yo De cuestionarme cuando lo necesito Soformarme cuando no lo necesito Admirarme cuando no necesito La luna siempre me grita La luna siempre me grita La luna siempre me grita Cuando camino por la calle y voy sola Voy pensando a dónde voy a llegar Por favor, nadie a mí me deje sola Si me quedo muerta Que la, que la que me reciba Qué fea es esta vida Pero es la que nos toca Basta ya Basta ya Esto es por ti, borra